Donas y caballeros, están cancelando y destruyendo a una feminista en redes sociales por decir que salió con un hombre feo y tacaño. Pero adivinen qué, ella es horrible. Atentos, veamos este caso. Salí con un tacaño y también era feo. Uy, tú muy guapa, no eres, pero vale. Vamos a ver qué es lo que le decían en los comentarios de TikTok. Atentos. No es tacaño, él sabía que no era buena inversión, ya que tienes skin baja. Es decir, él no quería gastar en ti porque no eres una mujer precisamente hermosa. Si tanto critica, ¿por qué seguía saliendo con él? Interesante pregunta, quizás quedó dolida, quizás quedó ardida. ¿Y por qué no sales con asepsia? Le dicen. Uy, 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 uy. Están empezando a hablar de que tiene obviamente granitos. Al menos gastaste maquillaje en la salida, le preguntan. ¿Lo hubieras pedido para una cremita de asepsia? El gasto es de acuerdo al rostro. ¿Lo hubieras pedido para una mascarilla mejor? El tacaño, salí con cara de pizza, dice. Increíble. Y vamos a ver cuál es la respuesta de esta mujer. Como la destruyeron, como la humillaron, como la despedazaron, claramente salió a victimizarse. Como toda buena feminista, siempre son las víctimas. Vamos a ver cómo continúa esta historia. Atentos con este caso. Mucho, mucho. Yo creo que en este comentario te lo podía responder de mí. No es tacaño. Él sabía que no era buena inversión. Tiene esa skin baja. Cones que se me pasan por la cabeza, no creas. Pero a diferencia de ti, yo te voy a hacer una enseñanza el día de hoy. Y se llama la regla de los 5 segundos. Y dice así. Si tú no puedes cambiar algo del físico de una persona en los próximos 5 segundos, no lo digas. También era feo. O sea, tú sí tienes derecho a decirle a alguien feo. Pero apenas se meten con el acné de tu cara, ¿te ofendes? Totalmente real. Es decir, y esto es bastante común. Las feministas constantemente juzgan, insultan, denigran a los hombres día sí y día también. También buscan formas de denigrar a los hombres constantemente. Ah, pero si tú eres hombre, no te atrevas nunca jamás a cuestionar, ni a criticar, ni a meterte con una mujer, ni con una feminista. Porque Dios mío, eres un machista. Simplemente hipocresía pura y dura. Seguimos. Tú no sabes de dónde proviene el acné. Tú no sabes de dónde proviene, no sé, una cicatriz que tenga o los dientes, whatever. Tú no sabes. Y todos esos comentarios como este, que no sería una buena inversión por mi skin, pues esa persona puede pensar que por mi skin o por su skin no vale nada. No vale que le inviten a algo lindo. No vale que tenga un novio que la valore. No vale nada. O sea, los hombres que tú llamas feos no valen nada. No vale que le inviten a algo lindo. No valen que tengan una novia que lo valoren. Porque sí, o sea, recordemos una cosa. Esta mujer le dijo tacaño y feo a un hombre. ¿Acaso ese hombre, tacaño y supuestamente feo, no merece una novia linda? ¿No merece una mujer que lo valore, que lo aprecie, que lo respete, que lo quiera, que lo adore? ¿Acaso ese hombre no también lo merece? Pero bueno, según ella, no porque es feo. Ah, pero no se te ocurra a esta feminista llamarle fea porque, oh Dios mío, se cae el mundo. Impresionante. Sin vergüenza. Pero bueno, seguimos. Ese tipo de comentarios son perjudiciales y ella, sin ningún problema, y también era feo. Hipócrita. Así que te invito a que seas más sensible con tus palabras. Así que te invito a que seas más sensible con tus palabras. Tú le dijiste feo a él primero. También era feo. Que en vez de decir cosas que no puedes cambiar, también era feo. Más bien digas cosas que sí puedes cambiar en cinco segundos. Y por último te invito a que vayas al psicólogo porque si te tienes que ocultar detrás de una cuenta para decirle a una chica que no conoces, también era feo. Y siempre con lo del psicólogo. Impresionante. Que no vale porque también era feo. Entonces eso dice más de ti que de mí. Qué sinvergüenza, ¿eh? El nivel de hipocresía a veces supera todos los límites. Y obviamente aquí lo dicen las personas. Atentos. Yo me pregunto. ¿Por qué las mujeres nos dicen feos con tanta facilidad, pero nosotros no podemos decir algo porque nos hace misóginos al instante? A ver, miren nada más esto. La gente dice, por la misma razón de que el feminismo es bueno, pero el machismo es malo. A las feministas se les permite todo, pero a los hombres se nos quiere anular y deconstruir. Totalmente. Yo creo que en ambos géneros descalificar a alguien o sobrevalorarlo por el aspecto físico es una conducta que muestra el costal de prejuicios con el que nos educan. Bueno, solo la madurez y la experiencia nos puede liberar de esos prejuicios y segregación. Ok, vale. Ah, la realidad es que ustedes no son feos. La prueba es que en 5 minutos pueden estar 100% listos para salir. Eso. En cambio, nosotras nos escondemos detrás de kilos de maquillaje, postizos, fajas, rellenos y necesitamos horas para alistarnos y salir. Eso es muy importante y es algo que muchas personas no se dan cuenta. Nosotros no tenemos maquillaje. Nosotros no usamos maquillaje. No nos maquillamos. Nosotros estamos listos en 5 minutos. Simplemente nos ponemos una playerita más o menos bonita, un pantaloncito, unos zapatitos que se vean bien, unos tenis que se vean bien, que se vean agradables. Y listo, estamos listos. Estamos listos. Muchas personas con maquillaje o sin maquillaje. La hipocresía de estas feministas. El punto es que a ellas se les tolera decir absolutamente todo. Pueden decir lo que sea sin consecuencia alguna. Pueden burlarse. Pueden insultar a los hombres. Pueden denigrarlos. Pueden menospreciarlos. Pueden decirnos feos. Pueden decirnos pobres. Pueden decirnos inútiles. Pero a ti no se te ocurra nunca, jamás, decirle de esa manera a una mujer o vas a ser lo peor de este mundo. La doble vara de medir es una brutalidad. Pero bueno. Aquí nos dicen. Los sims se encargaron de ponerlas en pedestales. Las colocan en pedestales y las tratan como reinas días tras día. Son como celebridades en su propio mundo. Así que su realidad se distorsiona. Totalmente real. Aquí nos dicen. Doble moral, mi compa. Esas mujeres son las que piensan y sienten que se merecen todo lo bueno de la vida. Por el simple hecho de ser mujeres. Cuando la mitad de la población mundial son mujeres. O sea, no te hace especial ser mujer. No eres especial. Si eres guapa, no eres especial. Yo salgo a un centro comercial y veo un sinfín de mujeres guapas. Un sinfín de mujeres atractivas. Eres especial por tus valores. Eres especial por darte a respetar. Eso es lo que te hace especial como mujer. No si eres guapa o no. Por favor, ser una mujer guapa. Casi todas las mujeres jóvenes son guapas. Es la realidad. Casi todas las mujeres jóvenes con que no tengan sobrepeso, obesidad mórbida o alguna cosa así. Son guapas en su juventud. Es más difícil conseguir o encontrar a un hombre exitoso que una mujer guapa. Es mucho más escaso un hombre exitoso que una mujer guapa. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que nos dicen. Y en gran parte es culpa de nosotros los hombres porque al primer indicio de una actitud narcisista y egocentrista deberíamos ignorarlas. Y esto también es muy, muy cierto. También nos dicen. Yo no entiendo cómo las mujeres les dicen a algunos hombres feos si ellas usan maquillaje. Totalmente. Ah, pero bueno. Desafortunadamente las mujeres tienen dos caras con el maquillaje y sin maquillaje. Nosotros los hombres no necesitamos nada. Somos feos o somos guapos. Pero no necesitamos nada en la cara para lucir bien. Totalmente real. Porque son mujeres. Ellas dicen que quieren igualdad con los hombres. ¿Tú quieres ser igual a la mujer? Pregunta. Pero bueno. Damas y caballeros. Esto es simplemente ridículo. Simplemente lamentable. Y esta mujer, gracias a Dios, está siendo cancelada. Y está siendo la burla de internet. Esperemos que así continúe esta historia. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!